¡Suscríbete! ¿Qué quieres hacer? ¡Muy mucho que no puedes entender! ¿Qué hay más por dentro? ¡Eso no puede ser! ¡Maneiras de control! ¡Lo que hay a tu alrededor! ¡Nada puede escapar! ¡De una necesidad! ¡Puérdela por! ¡O forma de actuar! ¡No de ser! ¡No de hecho respirar! ¿Qué eres mi territorio? ¡No! ¡Vamos a salir a morir! ¡Adormecer! ¡Y ganas a meter! ¡No no dejes pensar! ¡Enganando a todo el mundo! ¡Sobre morir y burlar! ¡Veniendo fuego! ¡Ven que dar un temprano! ¡Y nos traba! ¡Para eso quiero ver lo que hay! 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 ¡Para eso quiero ver! ¡Para eso quiero ver lo que hay!